¿Con qué foto? Pero no tengo miedo que tengo acá Ey Viste que Dicen que no hay que conocer a sus ídolos ¿Qué pasó? Upa, ¿por qué? Chequeado Porque... ¿Sí? ¿Podés dar? Y sí, la ilusión Siempre es más poderosa que la realidad Hay que cuidarla Ya lo creo Benjamín Amadeo Porque cuando uno abre tu heladera Se cae todo pedazo ¿Qué hay? Ey ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Benjamín? ¿Esto sabés qué es? Esto es la verdad Y todos en sus casas El heladera habita Ahí está, gracias El heladera habita El turrón de Navidad todo el año ¡Eh! Tengo un turrón de mi heladera Que hay una especie de epidemia Que no comemos turrón ¿No? O sea, de garrapiñato No se fue No te da hambre No te da hambre de eso No querés Y bueno Y la maña de Mucha pandemia Mucho delivery Claro No, estoy muy justificado Seamos indulgentes Está muy bien Igual ya aparece una colección Lo estoy viendo Es una colección Por eso te digo Hay un diagnóstico acá Esto va al Malva Esto así es una pieza del Malva Mirá, lo pones así En el medio del Malva Y la gente pasa y dice ¡Apa! ¡Vanguardia! ¡Avangar! ¿No? ¡Avangar! Abro la heladera ahí en la breche Y la gente dice ¡Ey! ¡Brellita! ¿Viste la brechita? ¿Viste la apuesta que hicieron ayer? Tremendo, es verdad No, no me puedo justificar Pero bueno Yo sé que muchos me entienden Lo que pasa es que es un costado Que no mostramos La heladera a veces puede dar mucha pena Igual vos sos un tipo muy frontal Benja Sé que no la careteás Es lo que decías vos recién también Viniste así en esta promoción Buscando al oso Sé que una vez tuviste un percance Con Cris Morena Que incluye pochoclos Uy, sí ¿Querés contarle a la gente Ese momento tan hermoso que viviste? Cuando filmás una tira O cuando estás en cualquier trabajo Básicamente no te podés ir fuera de horario Cosas que aprendemos acá en Noche al Dente Claro Si estás filmando No te podés ir Y cuando estás filmando la tira Siempre los productores dicen Bueno, terminó la escena Benja, hoy terminaste el día A veces te vas antes Claro Siempre el horario es hasta las seis Y a veces te vas Un cuatro y media te puede pasar ¿Qué hora era más o menos? ¿Qué hora era? Dos Dos Bien Y yo escuché Y yo escuché A nuestra querida productora Claudia Que entró Y yo No sé si quise escuchar O mi cerebro hizo el resto Pero escuché Benja liberado Benja liberado Es como tu canción Marce Eso Bo Yo te acoso Entonces me fui Y vieron No sé si alguna vez les pasó Cuando se termina antes tu día Sentí que te sobra tiempo Que hay que hacer algo para que valga Y dije esta es la mía Voy al cine temprano Que no hay nadie ¿Sos irte solo al cine? Me gusta mucho ir solo al cine Mi equipo Ahí está La heladera Al cine solo ¿De verdad? Hay un diagnóstico Algo hay acá Y me mandé al cine Y siempre apago el teléfono Y estaba arrancando la película Estaba ya en el último trailer Estaba por arrancar Y me empieza a vibrar el teléfono Y digo Como diez llamadas ya Yo lo encontré así en la campera Miro Y ni me percaté de la obra De nada Y abro Y lo primero que digo es Estoy en el cine Claro Como diciendo No molestes No me llames fuera de horario Ubicate Che Mi laburo es hasta acá No soy un workaholic Yo atendí el teléfono Poniendo límites Estoy en el cine Claro ¿Qué pasa? No es urgente Anda para allá Benja Venís en diez minutos En la escena Yo estaba a no sé Quince kilómetros Me empezó a agarrar un frío El pochoclo acá Te quedó acá Cuando estás actuando Todo el equipo Te está esperando a vos Exactamente Como hoy nosotros Somos este productor Claro Que no lo vamos a mandar al frente Pero sí Nada más Y se me empezó a aflojar Las piernas Y lo único que pensaba Es cuando me agarre Chris En el canal Claro Claro Llegué prácticamente volando Y entregar Y aparecen los pelos rubios Primero Antes que ella Así como unos pelos Que aparecen así Por el pasillo En los míticos estudios Pampa Y un pelo Me echó en rubio Me abrió la puerta así Y me hizo Más morena que luna Ahí Modo Alicia del Padre de las Maravillas Y entré y venía en el fondo Y yo lo que atiné a hacer Vieron los jugadores de fútbol Cuando se mandan un faulazo Y ya saben que van a hacer Este Van a sacar la roja Entonces hice esta Como ya Entregado Pantame Pedí las disculpas Ella no podía creer Y aparte no le mentí Y me dijo ¿Dónde estás? Cualquiera hubiese dicho No bueno en la guardia Me está diciendo Entonces ¿Dónde estabas Inigo? Estaba en el cine Estaba en el cine Clavado ahí Escuché Ahí empecé como con la verborragia Para defenderme Pero bueno ya saben Chequeen antes de irse Del estudio Fuerte Aparte Vos ya le habías enfrentado Bastante a Cris Porque cuando te eligió Para Casi Ángeles Te le plantaste Y le dijiste Mira flaca Casi que aclara con el celular Yo voy a aceptar ese trabajo Pero yo no bailo Puedo decir que Cris Es una productora Una mujer de palabra Porque cuando me contrató Para Casi Ángeles Hicimos los casting Y me dijo Bueno yo quiero que estés En el programa Para este personaje Y le dije ¿Te puedo pedir un favor? Me miró como ¿Qué? Ya está Digo no Yo no quiero bailar ¿Cómo? Estás entrando a Casi Ángeles Monstruo ¿No? Sí, sí ¿Entendés? No es el luti de la casa Se baila Y le digo no Es que vengo De un programa donde bailé Y bailo re mal Me sentía respuesto Por favor No quiero bailar Me miró fijo así Y yo dije A Chavras donde me rajan Los pelos de pesado Ahora me dan la taza De Chris Morena Group Gracias por haber venido al casting Y me miró y me dijo No vas a bailar nunca En toda la tira Uy entiendo No Pensé que quería decir Nunca en toda tu vida Estaba Pero estuvo bueno Porque ella como que Se prometió decir Ok listo Fue como muy contundente Y sabes que no bailé En los dos años Hicimos dos años de teatro Y nunca bailé Un beso enorme A Chris que siempre nos mira Que es lo más Lo más es lo más Estamos esperando